Hola compañeros, ¿cómo están? Voy a desarrollar la actividad número 1 de la unidad 2. Vamos a implementar este diagrama de clase. Recuerden que esta flecha significa herencia, significa que administrador hereda todos los atributos y los métodos public y protected de usuario. Acá hay otro tipo de relaciones que se leen de la siguiente forma. Dice que un usuario puede solicitar de 0 a 5 préstamos y un préstamo es de 1 a 1 usuario, o sea, un préstamo por usuario. Luego en los libros, dice que un préstamo se puede conseguir de 1 a 1 libro, o sea, un préstamo a 1 libro. Y un libro puede estar de 0 a muchos préstamos. Después dice que un autor puede tener de 1 a muchos libros y un libro puede tener de 1 a muchos autores. ¿Ya? Entonces vamos a codificar, primero vamos a crear las clases, son 5 clases, usuario, administrador, préstamo, libro y autor. Entonces primero creamos las clases, un java class, usuario, administrador. El libro, autor, autor y préstamo. Dijimos que administrador, acá dice administrador, recibe la herencia de usuario. Entonces vamos a administrador y hacemos un extens usuario. Vamos a usuario, vamos a guardar mientras tanto, vamos a usuario y creamos los atributos. String root, nombre, apellido, correo y password. Y un int que es teléfono. Y un date que va a ser fecha nacimiento. Importamos la clase date. Alt insert, vamos a crear los constructores. Primero un constructor vacío, luego un constructor con parámetros. Ups, ¿qué pasó? No, no sé qué pasó. Bien, constructor con parámetros. Y ahora los getters y los setters. Getters y setters. Ahora entonces vamos a dejar declarados los métodos. Ya están declarados los atributos. Y vamos a dejar declarados los métodos. Public agregar. Hacemos un usuario. Este es un public void. Si, es un void. Public void también. Modificar. En string root. Y le pasamos. Eliminar. El eliminar devuelve un boolean. Public boolean. Eliminar. Y le pasamos. El root. Y luego. El listar devuelve un array list de tipo usuario. Y no tiene ningún parámetro. Acá vamos a poner. Me tanto. Root no false. Para que no me marque error. Y public. Devuelve un array list. De tipo usuario. Y que se llama listar. Importamos el array list. Y mientras tanto retornamos un null. El buscar devuelve un objeto de tipo usuario. Y buscamos. Y buscamos. Le pasamos por parámetro el root. Porque va a hacer la búsqueda. Atraver el root. Retorn. Y. Entonce. Tenemos los métodos presentados. Por ahora. Vamos con los otros métodos. Vamos a administrador. Administrador solamente tiene atributos. Así que, hagámoslo Private INP, que es código de seguridad Código de seguridad y un correo administrador El mismo, constructor primero, constructor vacío Luego, constructor, fíjense que acá en los constructores aparece distinto como apareció anteriormente ¿Por qué? Porque esto es una herencia Así le va a aparecer si tiene marcado el extends Entonces, ¿qué hace este constructor? Fíjense que tenemos solamente dos atributos Pero acá está seteando con super Root, nombre, apellido, correo, password, teléfono Que heredó de la clase usuario Por lo tanto, el comando para poder setear atributos de la clase padre Es super Lo comenté una vez Estoy consciente de que se lo comenté a los compañeros solamente Que llegaron a esto Así que, para que tengan conciencia de aquello Y ahora vamos a hacer los getter y los setters Ya, y no tiene ningún método adicional Más que los getter y los setters Recuerden que todas las clases, si no aparece Acá, en ninguno aparece Los métodos getter y los setters Y es obvio, no van a aparecer Porque es implícito Recuerden que las buenas prácticas de Java Significa que todos los atributos se declaran como private Acá estamos declarando los atributos como private Entonces, ¿Cómo accedemos a ello? A través de los getter y los setters Esa es la idea de crear los getter y los setters Y es parte de las buenas prácticas de Java Y lo pueden revisar también en el manual de Java Sigamos Libro ¿Qué tiene el libro? Un ISBN, título, género Private, string, ISBN, título, género, int Y nada más, género, string Y lo otro es, int Que es, género, copias y disponibles Género, copias, disponibles Acá tenemos que hacer algo más Fíjense que un autor Que un libro Puede tener de uno a muchos autores Cuando existe esta relación Fíjense que la relación en el fondo es De muchos a muchos Porque un libro puede tener muchos autores Y un autor puede tener muchos libros ¿No es cierto? Ya En caso de diagrama De clase No se traspasa Como En diagrama El lógico Que se crea una tabla intermedia En este caso Se traspasa Un ArrayList Al libro Por lo tanto El ArrayList Va a ser de tipo autor Y se traspasa para allá Por lo tanto Acá Vamos a crear Un ArrayList De tipo libro Que le vamos a llamar Libro Perdón Un ArrayList De tipo autor Y le vamos a llamar autor Importamos el ArrayList Y listo En libro se genera Un ArrayList De tipo autor Y en autor Se va a generar Un ArrayList De tipo libro Que bonito Entonces Primero vamos a hacer Este de acá Constructor vacío Se acuerdan De la regla De Si declaro El constructor O sea Si declaro Un constructor Con parámetro Estoy obligado A Declarar El constructor vacío Obviamente Aunque no tenga nada No funcione nada Pero estoy obligado A declarar El constructor vacío Si no me va a marcar Un error en Java Ya Sigamos Los Getty y los Setters Ya están creados Los Getty y los Setters Muy bien Y ahora Vamos a Vamos a crear Los métodos Perdón Que está Mirando la cosa Agregar libro Y le pasamos Un objeto libro Public void Agregar Y le pasamos Un objeto libro Puede ser L Recuerde que este Es el tipo de objeto Y este es el nombre De la variable Acá Pude haber puesto L Y es lo mismo Ya Después Public void Eliminar Y le paso Un string ISBN Eliminar Y le paso Por parámetro Un ISBN Luego Tengo También Public void Modificar Y le paso Un tipo Libro Un objeto De tipo Libro Luego Buscar Public Y este Devuelve Un Un objeto De tipo Libro Va a devolver Este Ya Public Libro Buscar Y lo busco A través Del ISBN Que vendría A ser El código Del libro Para que no me marque error Vamos a marcar En return Mood Mientras tanto Y Luego Listar El listar Va a ser Por género Mira Fíjense que tenemos Dos del mismo nombre Este fue un error Aquí hay que poner Uno listar By género Y otro listar By autores Este listar By género Va a devolver Un array De tipo libro Y este también Ya Solamente que hacen Hacen Lo mismo Hacen Una búsqueda Similar La única diferencia Que una Busca En el libro Uno va a buscar Uno va a El listar Libros Por el género Y otro Va a listar Los libros Por Por el autor Entonces Un array List De tipo libro Eso es lo que va a devolver Y ¿Cómo se llama? Listar Listar By género Ya Pueden ponerlo En español Si se les complica Mucho el inglés Ponen Listar Por género Ya Pero La buena práctica Es O sea Yo me acostumbre Aunque a mi No me gusta mucho El inglés Y Le paso Un int Que es género Int Hago Mientras Tengo un return Null Y un public ArrayList Que vaya a listar Los libros Pero Por autor Y acá Le paso Un string ¿Qué le pasa? Ah no Un int Autor Int Autor Recuerden que En este caso El identificador Del autor Es un Int Si lo programan En base de datos Lo más probable Es que sea Un campo autoincrementable Ya Y estaríamos listos Con autor O sea Con libro Y vamos por Java O sea Por autor Terminamos libro Empezamos con autor Lo mismo con autor Primero un Id Un nombre Y apellido Private Int Id Private String Nombre Y apellidos Lo mismo Recuerden que Un autor Puede tener muchos libros Y un libro Puede tener muchos autores Si un libro Puede tener muchos autores Ya creamos El El ArrayList Como atributo Creamos un atributo ArrayList De tipo libro Vamos a repasar de nuevo Acá está Para que Para que no Para que Estén consciente Que Lo dije El ArrayList Autor Acá está Y luego En autor Que ponemos Lo mismo Un ArrayList Pero de tipo Libro ¿Por qué? Porque un usuario Perdón Porque un autor Puede tener De uno a muchos libros Y le ponemos Libros O libro Por último Libro nomás Singular Importamos El ArrayList Insert Y hacemos El constructor Vacío Y el constructor Con parámetro Recuerden que lo hago Con la tecla Alt Insert O lo pueden hacer Botón derecho Del mouse Insertar código Ella parece que es Con Alt Insertar Y selecciono Todo Y están Todos Los Get it Setters Ya vamos A ver Agregar Public Void Agregar Y le Pasamos Un Autor Porque vamos A agregar Un autor A la base Eso es lo que es Esa función Y este es Modificar Y le pasamos También una variable Autor De tipo Autor Voy Modificar Autor Recuerden que acá Da lo mismo El nombre De la variable Lo importante Es el tipo De dato Que es Autor Eso es lo que Le vamos A mandar Pero El nombre De la variable Puede ser X Tor Autor Puede ser Lo que sea Lo voy a poner Autor Ahora Para que vean Que se puede cambiar Esta cosa Luego Modificar Está listo Eliminar Es un void Y recibe por parámetro Un Id Que de tipo Int Public Void Eliminar Id Que de tipo Int Y el Buscar Que devuelve Un objeto De tipo Autor Como Reconocemos Que es un objeto De tipo Autor Porque está Con mayúscula Por eso No se vayan A condorear Y armar Clases Con minúscula No armen Clases Con minúscula Si no Se va A confundir El código Completo Ya Aparte Que las buenas Prácticas De java Dicen que Tienen que Utilizar Las claves Con minúscula Y si son palabras Compuestas Utilicen El camel Case Por cada Palabra La primera Letra En mayúscula Buscar Public Devuelve Un objeto Que es de tipo Autor Y buscar Y buscamos A través De El Agri Ahí estamos Buscando El autor Mientras tanto Vamos a poner un rato Un null Porque todavía No lo vamos A implementar Y Listar Que hace Listar Se supone Que como no estamos Pasando parámetros Quiere decir Que va a listar Todos los Todos los autores Que tengo Por lo tanto Acá Lo va a almacelerar En un array list Que va a contener Autores O sea Un array list De tipo Autor Ya Public Array list De tipo Autor Y listar No le paso Ningún parámetro Y mientras tanto Pongo Autor Está con mayúsculas Ahí sí Ya Y préstamo Que tiene préstamo Tiene código INT Fecha Desde Fecha Hasta No mismo Prevate INT Código Del préstamo Un Date Un date Que es Fecha Desde Y fecha Hasta Importamos la clase Date Que más sigue Libro De tipo Libro Private La variable Libro Que es de tipo Libro Estas dos son Estas dos variables Fecha Desde y fecha Hasta Son de tipo Date Y esta código Es de tipo INT Y un usuario Porque el préstamo Va asociado A un usuario Por lo tanto Un private De tipo Usuario Perdón Una variable Usuario Que va a ser De tipo Usuario Lo mismo Acá Como este El nombre De variable Pueden haber puesto User U Kaka Poto P O cualquier Cosa Lo importante Que se identifique Que sepan Que Esa variable Es un objeto De tipo Usuario Y voy a almacenar El usuario Por cada préstamo Al insert Constructor Vacío Y luego Quede Los setters Esto ya Lo tienen Hecho Se supone Creo Que lo estoy Haciendo De más Solicitar Que le puede Solicitar Nada Es un void Que significa void En inglés Vacío Solicitar Y Repasamos Un préstamo Una variable P de tipo Préstamo Y Public void Que dice Devolver Que vamos A devolver Un préstamo Y eso es Se identifica A través Del código Del préstamo Y Voila Fue Bueno Esta es la primera Parte de la guía Por lo tanto Hasta acá Termina este video Voy a hacer otro video Para Para ver la parte De abrir Y cerrar Archivo Y escribir Dentro de un archivo Ya Y después Tercer video Que es para La tercera prueba Va a entrar JFrame Y Algunas Algunas pillerías Para JFrame Aunque la verdad Que Hace años Que no Programo Una aplicación De escritorio Ya Vamos a cerrar Nos vemos Chau 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 Chau